Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Carriolano García, pertenezco a la producción Artística Alegría Amazónica y el ritmo que voy a bailar es Chima y Chimo Biotip. Música Arbol milenario, peruano, siempre loretano, su nombre se llama el aguaje, planiquete, disfruta el sabor y lo dice así. Ay, qué rico está el aguaje, champo, rico aguacito, y hasta mi abuela come sin parar. Ay, qué rico está el aguaje, champo, dicen las mujeres, cuando saborean, todo me aguantea. Ay, qué rico está el aguaje, champo, rico aguacito, y hasta mi abuela come sin parar. Ay, qué rico está el aguaje, champo, dicen las mujeres, cuando saborean, todo me aguantea. En estos momentos, debemos unirnos, como familia, amigos, por el bien de nuestra sociedad. ¡Alegría Amazónica!